quién van a votar, de cuáles son los problemas que tienen, e incluso Lorena va a empezar a hablarles a todos a sus casas, preguntándole a todos cuáles son los problemas que tiene la escala para que ella vaya preparando su plan de gobierno. Pero en todas las encuestas que hemos visto, esos estudios de opinión, resulta que la gente cada vez dice más, Lorena va a ser la gobernadora.